Hola, buenas tardes. Hoy voy a hacer un remedio que me dieron que sirve para muchas enfermedades y se los voy a compartir a ustedes para que ustedes lo hagan. ¿Me entienden? Es un remedio para el cáncer, es para la próstata, para el azúcar, colesterol. ¿Cómo se llama el álice que se sacan los líquidos de los huesos? No, 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 cuando se acaba el líquido de sus huesos, que rechino sus huesos. ¿Por qué? 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 Algo así. Es para cuando rechino sus huesitos y eso que les falta el líquido, para eso sirve, sirve para demasiadas enfermedades. Y ahorita se los voy a hacer yo y se los voy a compartir a ustedes para que ustedes se preparen uno. Tengo aquí, le pongo sábila, le voy a poner limones. Esto es con medida, lo voy a medir. Si tienen una botella de vidrio, tienen que echarlo en una botella de vidrio. Es miel de abeja y es tequila del que sea. Yo compré de este de Don Julio, compré esta botella. Bueno, Pili compró este rumba, ¿verdad? Pero voy a poner la tirita. Y para no despreciar nada, hay que rastarle con una cuchara para quitarle nada más lo de adentro. Voy a poner mi tablita. ¿Por qué le estoy haciendo este remedio, mi hija? Pero este, quiero compartirlo con ustedes para que ustedes, ustedes saben que para los quistes también, los desbarata. Los quistes a veces salen de los pechos, de la matriz, todo eso es demasiado bueno. Yo no sabía de esto, pero me lo ponderaba. Una señora tenía cáncer y creo que ya tenía dos meses de vida y la señora comenzó a tomarse esto y tomárselo y tomárselo. Y creo que tiene ahorita 80 años y no, no, no se, no ha, no, ya no recibió el cáncer. Pero esto es muy bueno, muy bueno, mucho. Entonces yo los toco, se los estoy compartiendo. Se los voy a hacer a mi hija. Entonces se le quita todo lo de las abuelas, todo, todo. Se le, voy a hacer una para mi hija y otra para nosotros. A darle tomando ahí. Y ahora la sabe la que hace. Hay una sabe también que tenía también panchota y esta también delgadita. Y si sirve, mujeres, para muchas cosas. Y salta todo el lugarito de la sabe. Ya veis que la sabe la es muy buena, la sabe. Voy a asiéndolo porque ahorita acabo y ya me voy a correr. Bueno, así se talla uno en la tecatita. bien en la cara que siga la piel bonita esta de sable ya tengo esta así voy a arrafar la sable no importa el tamaño yo nomas hice tres pencas de estas ahora le voy a echar tres pencas octavos con los limones estos vamos a ver hasta donde se viene cuantos uso porque no se tengo la medida pero no se cuanto vaya a ser de limones ahorita este ya que tenga de esta cuantos limones va a llevar vamos a echarle de limones hasta aquí hasta es media taza ok vamos a espremir es el jugo puro de limones no tienen si tienen mas o menos ojalá primeramente dios que le haga bien mami hija dice la mas chiquita que se va a poner pedo mija porque va a tener tequila entonces va a decir mami vuélveme a hacer ese remedio porque no te tequila me falta un poquito no les falta corta no conté el limón soltarse el espuete le falta poquito otra otra más ya ok está la medida y está la medida de limón ok ahora para que sepan ustedes le voy a echar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 limones 9 limones esto esto lo pueden poner en la licuadora pero yo como uso tengo licuadora chiquita y tengo grande uso a veces bueno salsas y eso y no quiero que salga esto entonces voy a hacer donde hago yo los licuados le voy a echar la sable le voy a echar el limón ok miel vamos a echarle miel yo compro esta porque a veces cuando tiene miel la otra que está ya ven que hay una que está bien buena que esa tiene la penquita y compré otra porque si no me alcanzaba esta no tiene la penquita esta se me hizo 11 dólares tiene la penquita parece bien parece bien natural pero bueno vamos a echarle también a la medida la penquita vamos a echarle la penquita también es a la medida es una fíjense, es una este también se lo van a echar aquí voy a echar limoncito para que se lo ponga todo ok ahora vamos a beber no son muchas cosas simplemente hay que echarlo con la medida miren como se abre esta cosa vamos a dejar el tapón ¿la botella? ¿la botella? no, porque hay una de esas vamos a lavar viene lavar la banca no soy buena para tomar no puedo abrir este kilo del que sea yo compreso ese también es igual mire esta es arriba del 3 son cuantos onzos esta es media pasa esta es media pasa bueno dejé poquito porque no se no se alcanzó pero como quiera ya lo he hecho allá ya tengo las medidas ahora si vamos a moler vamos a moler el pase vamos a moler 1 botella de vidrio 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 lo pueden dejar así lo colaré o lo dejo así lo colaré o lo dejo así no yo creo que lo voy a dejar así no, no tiene no tiene este mejor sí, lo voy a colar lo voy a colar así porque se va un pedacito de de pedacito de tecatí así combinando con colar ya como está así le voy a revolver el otro aquí porque no me alcanzó para molerlo con un beso de Dios que le va bien a mí que está en el medio un beso de Dios está bueno ahora sí lo voy a echar aquí porque tienen que usar una botella de vidrio está caliente y hace también así gracias 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 Y ya está. Miren a dónde me salió la botellita, llenita. Ahora sí lo tapo. Miren. Ya, así se lo hice. Bajo las medidas como ustedes vieron en lo que le puse. Ok, ya lo dejan aquí. Y todos los días se toman una, es una copita chiquitita. Miren, pueden usar de estos vasitos, es mismo de mi botella. Pueden usar una, la mitad de este vasito así. Todos los días. Y entonces aquí está, dice esa señora que me lo recomendó, así, que es de lo mejor. Es un sobrino que ya tenía, le habían dado ya, como se dice, dos meses. Y este, de vida. Tenía cáncer en su cabeza. Y eso se lo hizo su mamá y se compuso. Háganselo. Sirve como les digo, para los quistes, para el cáncer. Yo ahorita se lo estoy haciendo a mi hija, pero lo estoy compartiendo con ustedes. Si tienen algo así, o en los pechos, en las pulitas que salen, en la matriz. Todo sirve para los hombres también, para la próstata, para la adriga, del agua, del urín. Sirve para muchas enfermedades. Háganse el recomiendo de verdad. Vamos a calarle con mi hija y en nombre sea de Dios, que sirva. Que le haga bien. Bueno, que tengan una súper tarde y bendiciones. Así que voy a acabar de limpiar aquí porque me voy a correr.